tema, aquí en Doble Click. Doble Click. Conduce Ramón Ulloa, Tele13 Radio y Tele13 Radio.cl. Información esencial. Bueno, la conversación, entonces, para ver todas estas materias y tener una opinión más al respecto, es por eso que tenemos ya en comunicación al exdirector de Gendarmería, a Cristian Alveal, con nosotros, precisamente para profundizar, para conversar de esta materia. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Ramón, yo te la audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Cristian. Bueno, luego voy a lo específico, a lo adicional también que se ha señalado, que no solamente una infraestructura, pero lo primero, de lo que veníamos conversando, el hecho de esto que hace el Ministro de Justicia, que yo detallaba un poco, que es la historia que ha habido de la posibilidad de construir un penal más en el último tiempo y que todas esas iniciativas se han ido cayendo con fuertes reclamos de las comunidades locales. ¿Cómo, en su tiempo que usted estuvo a cargo de Gendarmería, asistió a esa situación, a ese problema de la ubicación de un recinto penal en la región metropolitana? Ramón, mira, siempre ha sido resistido la construcción de cualquier cárcel en cualquier región del país. Recuerdo que en el gobierno de Piñera 2 nos tocó tratar de emplazar una nueva cárcel para la región de Ñuble, la nueva región de Ñuble, que la cárcel cabecera región que tiene la región de Ñuble, tiene solo dos patios, uno para condenados y uno para imputados, y no permite ninguna segmentación adecuada. Sin embargo, pese a haberse buscado distintas alternativas, siempre se genera lo que relata usted en relación a la respuesta que dio el Ministro de Justicia Luis Cordero. Es exactamente lo mismo. O sea, que hay que entender que cuando se construye una cárcel es un bien para todo el país. Y no es un problema, entendiendo que los alcaldes muchas veces tratan de rechazar el emplazamiento de cualquier establecimiento porque es impopular, pero acá hay que entender que una cárcel tiene que estar en algún territorio, porque necesitamos, como Estado, enfrentar la criminalidad, particularmente en esta crisis que estamos viviendo con criminalidad organizada que Chile no conocía. Entonces hay que tener claro que cuando uno dice estamos por la seguridad, bueno, dentro de esa mayor seguridad, créame Ramón, está también tener una mejor infraestructura carcelaria para segregar y segmentar de mejor manera a estos reclusos que son más peligrosos y tienen que estar en algún territorio. Entonces donde usted la quiera emplazar van a haber problemas, pero también hay que buscar la mirada también estratégica. Santiago 1 hoy día, por ejemplo, está cerca del centro de justicia porque hay túneles internos que evitan que estas personas salgan al exterior y minimicen intentos de rescate o hechos bastante más severos para la seguridad. Entonces yo no sé dónde exactamente va a ser emplazada la cárcel, pero me parece que hay decisiones que tienen que estar, como es en Europa o en Estados Unidos, que son decisiones que dependen del Ejecutivo y no de los municipios, podríamos decirlo en comparación acá a Chile, ¿no? Porque son decisiones estratégicas de largo plazo y el Estado al que tiene que definir dónde se construyen estos establecimientos finales. Cristian, pero de todas maneras la construcción de un recinto penal genera externalidades que son difíciles de manejar o problemas que hay que manejar más que difíciles, que hay que enfrentar también y tenerlos en consideración? Sí, siempre una cárcel genera externalidades negativas, pero también en otros países se generan externalidades positivas que minimizan esas negativas, como por ejemplo la contratación, mano de obra, particularmente para las personas con una preferencia, digamos, donde se emplace ese establecimiento, mejoramiento de plaza, de lugares públicos, de colegios, etc. O sea, se pueden hacer estas externalidades positivas para reforzar el arribo de una cárcel, entendiendo que está justamente relacionada con la comunidad, pero son miradas que en Chile no se hacen y que deberíamos nosotros avanzar hacia allá, digamos. Pero aquí, Ramón, hay que colocar un punto importante. Acá nos está atacando el hacinamiento, aquí se está hablando de una cárcel para 500 internos, internos que tienen un complejo prontuario, por así decirlo, pertenencia a bandas criminales, muchas de ellas internacionales. Pero hay que entender también, Ramón, y aquí un punto que a lo mejor no se ha abordado. Santiago I tiene capacidad para 4.000 internos, y eso con la densificación que ya se hizo. Pero hoy día Santiago I tiene 5.000 internos, o sea, tenemos 1.000 internos más en ese cuadrante. La penitenciaría, yo me atrevería a decir que tiene cerca de 1.600 internos, más de su máxima capacidad. O sea, podríamos hablar de 3.000 internos que están en ese cuadrante por sobre las plazas que hay. Lo que genera, al haber más internos, y en esa cantidad, respecto a las plazas disponibles, un conflicto eminente. Entonces, construir una cárcel que, de alguna manera, saque a los líderes de esas mismas cárceles, y los tenga mejor en condiciones de vigilancia, de resguardo, minimiza la posibilidad de conflicto en las mismas cárceles que están ahí colindantes. Entonces, también hay que verlo y plantearlo estratégicamente de cómo esta cárcel no viene a solucionar un problema de hacinamiento, sino que tiene características muy distintas, se supone, en términos de construcción y a régimen, que no va a generar mayor alteración en relación a lo que ya está. Porque muchos de los internos, seguramente, por las características que tienen, van a poblar esa nueva cárcel. Entonces, no son 500 más, sino que perfectamente pudiesen reducir los índices de hacinamiento que ya tienen esas cárceles en el mismo cuadrante Veromo, en Santiago 1, y la expeditenciaría, tienen un exceso por la sopa de penal bastante importante. Y una reagrupación bajo criterios de peligrosidad de aquellos internos. Claro, claro. Porque en el fondo, Ramón, mira, cuando ustedes, muchos periodistas han abordado, ¿cierto?, el tema del lanzamiento de drogas desde el interior de las cárceles al interior. Lo que yo siempre decía, y nos decíamos nosotros como equipo de trabajos, esto no tiene que ver con que estos internos les esté sobrando la droga en las calles y la estén regalando a sus compañeros que están pidiendo libertad de una lógica poco menos que de empatía. No. Lo que ellos están haciendo es que están entregando droga porque dentro de esa droga se está comercializando. Entonces, hay que ir por las personas que están justamente con ese poder adquisitivo suficiente y re para que le den bien droga y él la revende y más encima se enriquezca estando preso. Entonces, esas personas que tienen ese poder adquisitivo y tienen esa red de contacto claramente no pueden estar en estas cárceles grandes y tienen que estar en cárceles mucho más seguras que eviten que la cárcel sea un negocio criminal para estas mismas organizaciones. Entonces, son definiciones del Estado y yo, en ese sentido, créanme que la defiendo no porque uno quiera defender una posición u otra, sino que técnicamente el Estado o los Estados tienen que adecuarse al nivel de amenaza de esta nueva criminalidad. Y yo creo que estos caminos que se están anunciando, si bien es cierto, pueden ser impopulares, pero son necesarios y van a ser menos impopulares en la medida que se explique que cuando se hacen bien las cosas en materia carcelaria, lo que se beneficia directamente es justamente la ciudadanía, porque el mejor control de la violación penal claramente incide en una mejor y más segura comunidad, ¿no? Las calles se mejoran. Entonces, tenemos que entender eso como un objetivo que yo creo que es bueno impulsarlo, aunque sean impopulares, explicarlos, pero hay un objetivo que es bastante concreto acá, que es contribuir a la seguridad ciudadana. Cristian, ese predio que está en la avenida Pedro Montt, en la calle Pedro Montt, al lado del ejército, que entiendo fue adquirido en algún instante por gendarmería justamente con fines del levantamiento de un centro penitencial en alguna ocasión, ¿qué sabe usted de qué condiciones tiene o qué opinión tiene usted desde el punto de vista de las características que presenta como eventualmente un lugar para poder construir allí una cárcel? Mire, Ramón, sinceramente no sé dónde están pensando en construir la cárcel. Si usted me pregunta a mí, yo estaría muy de acuerdo en un terreno en particular, porque lo estudiamos también en su minuto, pero no quiero ser yo quien lo diga, porque a lo mejor no es y no quiero ser ninguna falsa expectativa, tampoco me refiero a temas que no conozco, porque no tengo la certeza, no estoy en la toma de decisiones ni tampoco en las reuniones en donde se han definido esos temas, pero nosotros sí barajamos dentro de las posibilidades que había un terreno en ese sector, digamos, porque es parte de lo que se puede generar en condiciones de no mayor alteración y porque además hay una, como le decía, hay una sobrepoblación en el mismo sector, entonces la gente no ve eso, si la penitenciaria tiene capacidad hoy día de 3.600 y hoy día tiene cerca de 5.500 o más incluso, entonces tenemos una situación de riesgo que puede ser una olla de tiempo en cualquier minuto, entonces cuando pase alguna crisis superior van a decir, bueno, ¿por qué no hicieron algo? Bueno, ahora cuando se está haciendo algo, bueno, ¿por qué lo están haciendo? Entonces yo creo que hay que explicarle bien a la ciudadanía que todos los esfuerzos que están haciendo en este sentido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Gendarmería para poder, y el Estado en general, si esto no es solo de la cantera de justicia, sino que tiene que ver con la decisión del Estado, tiene que ver con mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos, si la cárcel Ramón está directamente o estrechamente vinculada con los territorios, si es lo que muchas veces hemos invisibilizado es el rol de la cárcel y cómo éste impacta en una mayor o menos seguridad. Entonces, pedirle a los ciudadanos que por favor crean en lo que están haciendo las autoridades, porque es importante que la cárcel hoy día tenga capacidades para segmentar y evitar lo que ha ocurrido en otros países donde el crimen organizado termina capturando la delincuencia común, reclutándola, incluso contra su voluntad, crecen en términos de soldados y en consecuencia se hacen mucho más poderosos en las calles y en las cárceles. Entonces, eso mañana, ¿a quién afecta? A los ciudadanos, en las calles, en los territorios. Entonces, eso hay que decirlo con bastante firmeza y poder, creo yo, y sinceramente lo digo como ciudadano hoy día, hay que darle credibilidad a las autoridades porque la información que ellos manejan seguramente es mucho más fina que la que nosotros podemos tener, pero estas medidas, ojalá, créanme, se hubieran hecho mucho antes, pero por las mismas razones que se explicaban, ¿no? La resistencia, la incomprensión de la función penitencial en el contexto de la seguridad hace que muchas cosas se vayan lamentablemente aplazando, ¿no? Siempre llegamos a la discusión de qué es mejor, ¿un hospital o una cárcel? No, un hospital, ¿un colegio o una cárcel? No, un colegio. Entonces, la cárcel va quedando totalmente postergada, pero no solo la cárcel, sino que el personal, los recursos, y después tenemos grandes crisis carcelarias y después vemos que el control del crimen organizado lo tienen las bandas organizadas, incluso las cárceles, y que de ahí transforman estos establecimientos penales en verdaderas empresas criminales, entonces vemos, pero ¿cómo? ¿Cómo lo permitieron? ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, hay que preguntarse justamente lo que otros países, lamentablemente, han transitado, incluso a puerta de un estado fallido, Chile no lo puede hacer, y yo creo que este tipo de discusiones hoy día dan cuenta que se están tomando en serio las cosas y no hay que permitir llegar a ese punto, Ramón. Cristian, hay cuestiones de carácter técnico, evidentemente, que son sumamente importantes y tal vez a uno desde la lógica y de la ignorancia de fuera de todo esto, sencillamente como observador de los hechos, va relacionando cosas y se va acordando. Por ejemplo, cuando tuvimos este tema de decisiones judiciales que se tomaron en el norte respecto de la comparecencia ante los tribunales de imputados relacionados con temas de extorsión y ligados al tren de Aragua o facciones similares, se planteó mucho el tema de lo que significaba el traslado por temas de seguridad, tremendo traslado que había que hacer hasta el juzgado, que iba a haber que cerrar calles en Arica, etcétera, etcétera, y por lo tanto eso implicaba un problema. Entonces, pensando en esto, pensando en una cárcel de alta seguridad, pensando en una cárcel donde eventualmente van a haber condenados de crimen organizado del tipo o característica de tren de Aragua o similares, tener una cárcel en la región metropolitana, en Alhue, en el Noviciado, en Tiltil, no sé, donde sea, fuera del centro urbano, va a generar necesariamente un traslado que implica esos niveles de seguridad que puedan provocar también trastornos. digo que si es un elemento el tema de los traslados de suma importancia para determinar un lugar en donde emplazar aquí el penal. Es sumamente importante, Ramón, también es relevante considerar que con la pandemia muchos de los juicios que antes se hacían en forma presencial se empezaron también a realizar por razones sanitarias vía telemática, lo que minimizó no solamente los traslados que era lo que se quería garantizar para evitar el contagio, sino que también maximizó la seguridad, rebujo, costo en muchos sentidos. Entonces yo creo que hoy día frente a este tipo de criminales habría que pensar si dentro de lo que son los manuales de procedimientos que iban a operar y la interrelación con el Poder Judicial se pudiesen generar este tipo de audiencias en salas especialmente habilitadas, no improvisadas, sino que diseñadas desde el origen para que puedan celebrarse esta audiencia vía remota y no presencial por todo lo que usted acaba de señalar. También le quiero mencionar que cuando se habla de riesgos de traslados también tenemos riesgos en los hospitales, cuando estas personas visitan centros asistenciales también hay un foco ahí de riesgo de rescate y también es importante considerar que por ejemplo ocurrido el 2023, el primero de enero del 2023 en México cuando un grupo criminal atacó una cárcel de máxima seguridad y rescató a 30 reclusos de un grupo criminal mexicano. Entonces yo creo que también siempre hay que entender Ramón que una cárcel que esté aislada, desprotegida también puede ser blanco de. En Santiago, en ese cuadrante está también las instalaciones donde se emplaza el departamento de seguridad y todos los departamentos especializados que pudiesen también asistir de forma manera mucho más inmediata ante cualquier situación de estas características. Entonces por eso que hay que pensar este tema desde distintas perspectivas y siempre en la lógica más estratégica de Estado, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo común es criticar una cárcel donde usted la construya Ramón va a ser así, donde usted la quiera emplazar y el alcalde de la comuna más remota va a acusar no sé y que están sacrificando una zona una zona donde sea. A mí me tocó Ramón incluso la creación de un set de Concepción que se cerraba porque se emplazó ahí la cárcel del Bío Bío Ramón y hoy día está en el set de Concepción está hoy día en la comuna de Punta Parra. Yo era el caíder de ese set de Centro de Educación y Trabajo que además era el único en ese entonces mixto que existía en Chile y se cerraba esa cárcel ese set porque se emplazaba ahí la nueva cárcel del Bío Bío de hecho está ahí en esos terrenos y nosotros gestionamos la búsqueda de un terreno porque no queríamos cerrar un centro de Concepción y Trabajo se me ha abierto porque realmente potencia las oportunidades de reinserción social y además era mixto entonces los internos de hombres masculinos podrían reubicarse en los otros centros las mujeres tenían necesariamente que volver a la cárcel cerrada porque no había ningún otro de esas características de la región pese a que era un centro de educación y trabajo se me ha abierto donde las personas trabajaban en distintas unidades de negocio la redacción de la comunidad en su minuto por algunos intereses fue violenta hacia gendarmería nos quebraron el parabrisas del camión más de una vez hicieron barricadas y nosotros presentemente llegamos incluso a tener programas radiales fuimos a la comuna nos reunimos con la con la junta de Sino y logramos persuadir y hasta el día de hoy está emplazado del 2002 a la fecha al set de Punta Parra y no ha generado ningún inconveniente sino todo lo contrario por eso le digo y a pesar que era un centro de educación y trabajo donde no había personas que estaban con un compromiso electual muy alto sino que muy por el contrario estaban demostrando un proceso de reinserción adecuado la resistencia de la comuna fue igual de violenta en algunos casos entonces yo creo que hay que entender que esta cárcel donde usted la emplaza sea de bajo de mediano de alto compromiso electual siempre van a dar resistencia y como usted muy bien lo señaló también don Ramón el hecho de generar externalidad positiva y ver buenas prácticas que se han hecho en otros países yo creo que es bueno mirar también eso pero entender que esto es súper necesario para enfrentar lo que está hoy día ocurriendo en nuestro país y es clave Ramón separar a la delincuencia organizada de la delincuencia común que por lo demás son muchos más Ramón la delincuencia común y la delincuencia que no quiere ni tampoco tiene el perfil de violencia que esta otra criminalidad tiene entonces si nosotros no queremos que este germen del criminalizado se multiplique tenemos que atacar con firmeza y con rapidez lo que puede ocurrir en las cárceles por eso Ramón es importante que más que criticar realmente entendamos que esta es una política de Estado y tenemos que apoyarla y poder mejorar la situación que hoy día se vive en materia de seguridad pública con este tipo de medidas entendiendo que son medidas que van a beneficiar sí o sí a la ciudadanía Ramón muy bien Cristiano Alveal exdirector de Gendarmería muchísimas gracias por esta conversación con nosotros esta mañana aquí en Doble Click que esté muy bien muchas gracias Ramón gracias hasta luego Doble Click